Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que nos he hecho El niño Prisela que viví Pensando en tu olor, en tu piel Para mí lo eres todo Prisela está siempre a tu lado Tu y el de todo Toma de tu cuerpo mezclado Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente emocionado No lo paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente emocionado No lo paso pensándote Nunca voy a soltarte Escucha, tenía progreso La calle le dio un receso Mi voz tenía preso Con un corazón preso Ella me libra de todo Más con un corazón preso Ha sido proceso Pero el amor llegó de regreso Yo sigo a tu lado Su amor es sagrado Tengo un corazón preso Tengo muy claro Tengo muy claro el amor El significado Ella tiene arreglado Conmigo ha batallado Como dos soldados Nos hemos ayudado Nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente emocionado Ella tiene arreglado Me lo paso pensándote Nunca voy a soltarte Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente emocionado Me lo paso pensándote Nunca voy a soltarte Ella tiene la exotancia La perseverancia Tengo amor en abundancia Princesa Te has cambiado Mi arrogancia 25 problemas 40 circunstancias Quiero decir Que tu cuerpo Quiero consumir Si discutir Ya no empiezas a vivir Le toca Yo me empiezo a divertir Eres la mujer De mi vida Lo tengo que admitir No me quiso estarse para tu lado Unir de todo De tu cuerpo Esclavo Y creo que te he demostrado Que estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente emocionado Totalmente emocionado Totalmente emocionado Yo me lo paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente emocionado Yo me lo paso pensándote Nunca voy a soltarte Ya sabes que te canta más Te rompe corazones Huepa, huepa DJ Eddie Revilla El niño triste El niño triste de la cumbia El niño triste de la cumbia El niño triste de la cumbia Y esto es DJ Eddie Revilla Totalmente ilusionado Me lo paso pensándote Nunca voy a soltarte ¡Gracias!